Seguimos en Para que sepas, Marcela Pagano había dejado picando una pregunta para Juan Grabois y para Manuela Castañeda, que es salario básico universal. ¿De dónde sale la plata para financiarlo, Juan Manuela? Es muy sencillo, Mariano. Basta de subsidiar a los millonarios y a los ricos. Segundo, tuvimos una experiencia exitosa del impuesto a las grandes fortunas, se puede repetir perfectamente. Tercero, tiene que haber un régimen fiscal más progresivo, donde los pobres que van a comprar un sachet de leche o un kilo de pan pagan el IVA, pero grandes propietarios de extensiones gigantes de tierra no pagan nada. Es decir, que en la Argentina no hay plata, es un verso que se lo tienen que ir a contar a otro. La Argentina es el país que más dólares tiene después de Estados Unidos fuera del sistema financiero. Entonces, que le ajusten la cuenta a los que se la llevan toda. No a las pymes, no a los laburantes, a los que se la llevan toda. La plata está. Lo que no está es la decisión política de enfrentar a los sectores de poder. Y el acuerdo con el FEBI se puede revisar también. No es tampoco un mandato bíblico. Se puede revisar perfectamente. O ahora gobierna una señora desde Washington, la Argentina. Entonces, esto lo vamos a, obviamente, debatir, pero lo vamos a debatir en los espacios que nos permite la democracia. Que la televisión, que es el debate público, y que también son las calles. Digamos, porque tenemos un pueblo que no aguanta más. Entonces, teníamos una esperanza. Tenemos una esperanza de que pueda dar medidas a favor del pueblo. Y las medidas a favor del pueblo hay que tomarlas rápido. Manuela, ¿te puedo sumar? Porque yo creo que con Juan... Juan, no sé si me escucha. Con Juan estamos de acuerdo en el salario básico universal. En lo que no estoy de acuerdo es que siga siendo de miseria. Y para que no sea de miseria, lo que se necesita realmente es un plan de creación de empleo genuino que una a trabajadores ocupados y desocupados para salir de la situación en la que están. Parte importante de eso es anular el acuerdo con el fondo. Porque el acuerdo con el fondo lo que dice es que no puede haber déficit fiscal, pone toda una serie de medidas que vos muy bien señalabas, Marcela, que encorseta a la Argentina. Una, por ejemplo, no hay divisas porque se utilizan también para importar energía. Si se utilizaran recursos para hacer esa obra, para utilizar la energía que existe en la Argentina, pero que como no está el caño construido, tenemos que importar gas, bueno, se puede generar empleo genuino y se pueden destinar muchos fondos para un subsidio al desempleo en serio que le permita a la población dignamente buscar un trabajo para salir de la situación de miseria y pobreza y también generar empleo genuino. Cierro con esto, disculpame. Ya, déjame decir una cosita más, por favor. Parate un cachito, Juan, cierro con esto. Claro, porque me está corriendo la programación. El sábado 9 de julio se va a movilizar la izquierda, lo anunció Belivoni, Manuela Castañeda y Rabá, va a coincidir con una movilización que está convocando estas espontáneas por redes sociales, junto con el cambio también, el macrismo. Ahora, vos planteaste, Juan, recién, que vamos a, desde tu lado, vamos a usar todos los espacios para debatir estas cosas, desde el Congreso hasta la calle. ¿Los movimientos sociales oficialistas van a salir a protestar? Están invitados si quieren venir el sábado. Yo creo que los movimientos sociales no tienen que ser ni oficialistas ni opositores, tienen que ser representación en un sector social. Y nosotros vamos a impulsar la semana que viene asambleas en todos los barrios para tomar una definición sobre las medidas que corresponda realizar para conseguir objetivos concretos, digamos. Desde luego, todo el mundo está de acuerdo con generar empleo genuino. Ojalá fuera a soplar y hacer botella. No hay ningún tipo de estadística, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, que dice que vamos a crear 7 millones de puestos de trabajo genuinos, como le llaman al empleo privado en relación de dependencia, o sea que, Juan, vos este sábado no vas a adherir, digamos. Nosotros proponemos una medida concreta para este momento, que es el refuerzo de ingreso para los 7 millones y medio de trabajadores informalizados que la están pasando mal, un aumento para los jubilados y un aumento para los trabajadores del sector privado. Son tres medidas concretas, tres medidas posibles y tres medidas que pueden sacar. Vamos a resolverlo así, sin ánimo de patear la pelota para adelante, porque vale la pena estar sentados alrededor de una mesa y con un poco más de tiempo para poner el título. Y además, ¿cómo se genera empleo genuino en la Argentina? Déjame decirlo, Juan, porque es concreto eso, Eddie. No hay que decir que pedir empleo genuino no es una medida concreta. Y pedir que no haya devaluación ahora, para que no revientan a los salarios, es una medida concreta. Y aparte se está dando la devaluación. Yo te agradezco porque siempre... Obvio, no tiene que haber devaluación. Yo estoy hablando no de la devaluación, sino de decir la frase mágica de crear empleo genuino, que es la que usan todos los políticos, porque es lo que les gusta escuchar a todo el mundo. Juan, te voy a decir algo. Quiero decírtelo públicamente. Con los medios colectivos, aguinaldo, vacaciones, etc. Eso no se va a resolver la semana que viene. Lo que se puede resolver la semana que viene es sacar a los compañeros y compañeras que están en la indigencia de la indigencia, sin que eso lo controle ni yo, ni el pueblo obrero, ni nadie. Por supuesto, eso lo hemos hecho cotidianamente. Salgan de la indigencia. Mirá qué poquito que es lo que estamos pidiendo. Ojalá, ojalá se pueda. Vemos que se pueda ahora. ¿Sabés qué, Juan? Y después lucharemos por el empleo genuino. ¿Me escuchás? Yo quiero decirte algo. Le agradezco a Manuela porque siempre tiene la gentileza de prestarse a debatir todos los temas que le proponemos. Yo quiero pedirte, porque nos costó muchísimo tener este reportaje, nos gustaría mucho tenerte en el piso. Es interesante poder debatir de estos temas que tienen que ver con el bolsillo de los que menos tienen y también de la clase media que tanto hace e hizo por este país para que este país salga adelante. Te invitamos, te comprometemos públicamente. Tenés la invitación. Ojalá puedas venir, ojalá tengas ganas de venir y debatir acá en piso. Así no tenemos este delay de internet. Bueno, un abrazo. Chao, un saludo a todos, a Manuela y a ustedes dos también y al público que nos está viendo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Manuela. Tengo que ir a una brevísima pausa. Siguen estos debates y van a seguir estando. Así que cuanto más referentes quieran sumarse y escuchar todas las voces como proponemos desde este canal y en este espacio para que sepas, bienvenido sea. Por eso le agradezco y lo resalto a Manuela. Y mientras se puedan dar así los debates, con altura.